Algo raro me estaba pasando en el hotel, estaba solo Tan solo como un hombre a veces debe de estar Sabía que casa, mi casa, estaba lejos, lejos, lejos de todo Y faltaba poco para subir otra vez a tocar Y tal vez no tuve ganas de verlos, de estar con ustedes Y quedé solo en mi cuarto Leyendo de un ave que vuela y no muere Gracias por ver el video